Mucho más lindas que feas, realmente no me llevo nada, nada feo, ¿no? Pues yo igual, la verdad que ha sido un proyecto para mí muy importante, muy importante, y me llevo muchísimas cosas, pero ¿saben qué me llevo? Mucho cariño, eso para mí es tan importante, mucho cariño de mí hacia todas las personas con las que trabajamos, no son pocas, y el cariño que siento también que recibo de todo este equipo, empezando por Carlos Moreno, que es su conductor y todo su equipo de producción, ¡ay, baby! Bueno, todo, o sea, su equipo de promoción, este, ha sido una telenovela especialmente agradable, especialmente dulce, aunque Lucrecia sea una amargada, según dice, pero este, ha sido un regalo como actriz, ha sido un regalo de la vida, este, interpretar a Lucrecia, tener un hijo, como que, de veras que, ¿qué regalo de la vida? Y además ya lo, y es mi, y es mi hijo, ¿ya? Sí, pues, muchísimas cosas, todas hermosas, creo que no hay una sola cosa que de la que puede yo dejarme en esta novela, ¿verdad? Sí, ha sido una experiencia hermosa, y... ¿Qué personajes nos regaló Carlos Moreno? Sí, la verdad es que sí, sí, los dos personajes son increíbles, increíbles, también muchísimas gracias a todos ustedes porque les gustó, porque se clavaron ahí como, no lo decís, César, y porque les divierte. Y también saben que algo precioso, que las que damos la familia con vecinos, realmente nos convertimos en una familia, realmente nos amamos, nos respetamos, trabajamos juntos, muy contentos, nos divertimos muchísimo. Nos decimos hermano, hermana, mamá, papá. Ah, entonces, este, es una realidad atrás de lo que ustedes ven en sus pantallas, ahí está otra realidad que está cargada de efecto, de cariño, de respeto, de amor por lo que hacemos, de amor por nuestros personajes. Yo no, yo no busco los personajes, no hay, es mala, no, yo adoro la creencia por los personajes, que me ha dado tanto en la vida que no lo puedo rechazar, no puedo decir eso, hay por qué me puedo crecer. Ah, claro. La parte de Diana me enseñó y dice una cosa, que es que los personajes que tienes que odiar en la ficción, en la vida real, los tienes que amar, y es real. Como ella decía, la familia, con todos, yo por ejemplo, no solamente la familia, sino a mi tío, a presidente, a Autocirgo, a Adriana, a Cervón, a Amado, a todos, a mí, no, absolutamente todo el elenco, pero los montesinos, realmente sí, hicimos una familia que todos los días nos escribimos todos los días, nos deseamos suerte, nos mandamos amor, y nos creemos muchísimo. Radio está en el teatro ahorita, vaya a lo ver, está maravilloso, maravilloso, y van a ver lo que es un actor, donde quedan a César, vaya a verlo, en esta obra. ¿En dónde estás? En el Teatro Juan Luis de Alarcón, en el Centro Cultural Universitario, solo seis semanas, acá, hasta el 6 de julio, de jueves a domingo, así es que vayan, porque ya va a terminar, en seis semanas termina. ¿Y la obra se llama? La obra se llama Autorretrato en Sepia, es de Legón, dirección de Martina Costa, y está Diana Fidelia, a Tariko Valle, vayan de jueves a domingo. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál fue el momento más difícil para ustedes dentro de la telenovela? ¿Alguna escena, algo que se les haya complicado? Sí, sí, sí. En lo personal, lo único que de verdad me gustó mucho trabajo hacer, con convicción, así con, de verdad, hacerlo de verdad, fue atormentar la emoción. Me encanta que es un actor, bueno, ustedes lo vieron, lo han visto, es un actor realmente maravilloso, fantástico, un actorazo, que la gente piensa que de verdad es enfermo, la gente no cree que es un actor que está representando a este personaje. El hecho de atormentarlo, de tratarlo mal, es lo que más trabajó en la costa de la novela, porque yo tengo muchos conocidos que tienen problemas de discapacidad, de discapacidad física de algún tipo, y los quiero mucho, los respeto, mucho, respeto muchísimo esa vida, esas vidas. Entonces, tener que maltratarlo, tener que aparecer como una boli, de un hijo, además, esas escenas, de verdad, me mataban. Y además, cuando decían corte, Hernán, y yo nos abrazábamos, nos besábamos, te quiero, te quiero, Hernán, perdón, perdón por maltratarme. O sea que sí, pero una relación maravillita también con Hernán. A mí también me costaba eso, la relación con el personaje de Lucio, que lo maltrataba, pero a mí todo lo contrario a Diana Hernán, como es un actor muy buen actor, tenso, déjame más, hazme más, méteme en la nariz, no, no me duele, no me duele. Entonces yo, la verdad, me aterraba, pero sí, eso era lo más complicado. Bueno, les voy a decir, suele suceder mucho que con los actores más jóvenes que no tienen todavía mucha experiencia en cuanto a la violencia actoral, que es todo un arte, les encanta, les encanta que me dicen a lo violento, de verdad, para llegar a la emoción, pero yo siempre les digo, no, espérame, somos actores, somos actores, por ejemplo, en la novela, Alejandra Barrios, que es divina y la adoro, Juliana, yo tengo un cachetadón, que en pantalla me mostró la cara al revés, sin embargo, le dije, oye, no, 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 somos actores, no me pegues, vamos a salir a la adolescena y va a parecer que de verdad, porque ya se tiene efecto, va a parecer que de verdad, pero este, pues claro, Hernán quería intensidad, bueno, entonces, pícame, jala, no, pero eso, sí, pero eso sí era difícil. En la telenovela, este, había una joven actriz, muy intensa, muy buena, y tenía que golpearla horriblemente, y entonces llega y me dice, Diana, déjame de verdad, porque es que yo necesito la motivación, la motivación no viene de que yo te pegue, viene de que eres una actriz, tienes que entrar en la situación, creer lo que estás haciendo, mírame y conéctate conmigo y te vas a hacer, no, 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 es que yo necesito, pégame, pégame, sin jugándote de dos, pum, le pego un cachetadón, al día siguiente, te vendo velas, ay, sí, es que Diana Bracho me volteó la cara y por poco se me quedó así, y me acusó, y yo, bueno, es que no tenías que te pegaba, dice, entregó esta pregunta muchas veces, ¿cuáles son sus siguientes proyectos? Y que por favor no dejen de hacer telenovela, que ya se liguen a otra, los quieren ver, para tomar, no, pues yo ahorita lo que les comenté es todo el teatro, otro retrato en serie, después de mí, en el, cuando revisé la Reconciencia Cultural Universitario, solamente seis semanas, ya, Elia, a la calle, dirección de Martín Acosta, la hora de Lejón, nos esperamos. Vayan a ver, y yo pues yo me voy, me voy a París, a descansar un rato, de Lucrecia, a ver si ya me dejé imparar, que me tiene harta, ella sí me dejó, la lo vio todo el tiempo, me va a dar roca, y este, después regresando empiezo a ensayar una obra maravillosa sobre María Cajas, este, y terminando, pues hoy me habló Felipe Casals, es un director de cine importante, me habló para, para hacer un proyecto que el sábado me voy a presentar, entonces el sábado hablaré con él, y bueno, pues tengo por lo pronto teatro, una larga temporada, y después a lo mejor sí, y este, y novela, pues sí, a mí me fascina, hacer telenovelas, me fascina, de verdad, esta va a ser una buena telenovela. Vamos con la penúltima pregunta de este video chat, y les piden un consejo para los actores que haya empezado para los jóvenes actores, algún consejo que ustedes les den. pues yo, el único consejo que daría sería que no quiten el dedo del pendrón, y es la única manera disciplina, es la única manera de lograr lo que quieras, y de visualizar las cosas, y de agradecer, y llega, llegan las cosas que uno desea, los sueños que uno pide, pero creo que sí se necesita disciplina, y se necesita trabajo, porque es la única manera de, cuando te llegan oportunidades, tener bases para poder hacer buenos personajes, para poder lograr cosas interesantes. De acuerdo, también de acuerdo. Pienso que, pienso que, el talento es muy importante, pero el talento si no va apoyado con mucha disciplina, con mucho trabajo, con mucho respeto a lo que uno hace, el talento es una mera ocurrencia, y se va, se va perdiendo, hay chicos muy talentosos que piensan con mucho talento, pero no están apoyados en esta fuerza, del trabajo, de la disciplina, del amor, con lo que uno hace, de la pasión, con lo que uno hace, pues se van viendo muy bien, y ese talento se convierte en nada, el talento hay que hacerlo crecer, y crece a través del trabajo, de quien se... ¡Ay! ¿Por qué? Hermanos. Es Florencia que me quiere matar, es Florencia, es Florencia, yo los despejé, no te preocupes, pero... Florencia nos quiere matar, se está vengando, 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 de este gran final, que es este gran final, que es este domingo. Pues, digo, como es el final, de la telenovela, entonces, como pueden ver, perdón, esta semana, se están, están desatando, muchísimas cosas, en todos los personajes, que tienen, toda cada persona, que tiene que cerrar su historia, entonces, cada vez se está poniendo, más interesante, pero, pues, véanla, es que no les puedo, no, no les puedo adelantar. No, no, véanla, véanla, lo único que les puedo adelantar, es que, el final de Lucrecia, el final de Lucrecia, muy fuerte, muy impactante, no les voy a decir nada más, este, también el final de César, no dejen de verlo, de verdad, creo, que se han disfrutado, a la telenovela, ese final, va a ser, muy interesante, nos va a conmover mucho. Cuando vean, que está la playa, y es como lo que crees yo, disfrutando, que diga al fin, lo van a disfrutar. No, cuando al fin, es la más, no, 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 y por último, hay que recordarle al público, que van a poder ver un final alternativo, por Televisa.com, de una Quiero Amarte, cuando se termine, Quiero Amarte, verán el final alternativo, en el sitio oficial. Terminando, terminando, el capítulo, el capítulo final, podrán ver el final alternativo. agradecer aquí, en frente de ustedes, a Diana Bracho, conocerla, porque se quedó en el corazón, para toda la vida, y te doy gracias, por todo, tu felicidad, tu amor, tu cariño, era la conscientidad, de toda la producción, por supuesto, era la que todos amábamos, y amamos, y bueno, y agradecer a Carlos Moreno, a la cinta de ella, a los directores, a los escritoras, a Nacho, a Nacho, a Carlos, a los 725, pero sí, agradecer absolutamente a todos, a la familia Montesinos, a los adoro, a mi papá, a mis hermanos, a los que ven, a sus soles, todos, todos son absolutamente adorables, y yo agradecerle mucho, de verdad, a la vida, y tener la oportunidad, de llegar a sus hogares, de darles lo mejor, de su trabajo, y también, reitero lo que dijo, mi precioso hijo, el agradecimiento, por haber conocido a Flavio, por haberlo adoptado, ya tengo un hijo más, eso es maravilloso, y por tener una familia, que es la familia Montesinos, de la que nunca, de la que nunca me voy a despedir, y bueno, la familia de esta producción, que ha sido, adorable, amorosa, no ha habido, para mi en lo personal, ningún momento, ni siquiera, gris, ya no sufrir, si no, no, muy agradable todo, verdad, muy agradecido, por haberlo, si, si, no, muy bien a todos, este, padrísimo, mucho cariño, pues, perfecto, muchísimas gracias, y así como cerramos, este último video chat, te quiero amarte, muchísimas gracias, Diana, Flavio, gracias.